Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejo estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda y la fuente, tú mi deseo pendiente y sonas de reír. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando el reivindado de azul. Tengo amor y tu suerte y un caminito espinado tengo el mar de otro lado, pues mi nombre es Jesús. Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu ropa, susúcrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a dejar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta, madre de amor de jamás. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi aguada que me desnuda ante mí. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando estás tú a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando el reivindado de azul. Tengo amor y tu suerte y un caminito espinado tengo el mar de otro lado, pues mi nombre es Jesús. Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu ropa, susúcrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a dejar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que ese amor tenga más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu ropa, susúcrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a dejar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que ese amor tenga más. Color de Candy Querida Entre 싶은 � moeten Evidentemente ¡Gracias!